Bueno, muy buenas noches. Estamos en el Teatro Verde de Cañada de Gómez porque estamos con artistas de otro nivel. ¿Es así? Estamos arriba, en el nivel de arriba. ¿Cómo te gustó esa? ¿Te encantó ir a otro nivel? Claro, claro. Sé que soy un artista de otro nivel. ¿Qué tal, bolito? Muy bien. Bueno, acá rodeada de estrellas. Sí, sí, me consta. Bueno, ¿qué hay aquí, qué hay por acá? Bueno, ¿qué hay? Un grupo estable, que es el grupo estable del Teatro Verde, que, bueno, el miércoles, 11. ¿A qué hora? A las 20.30 horas. Bueno, con esa energía, miércoles 11, 20.30 horas, la muestra del cierre de este proceso que empezó el 2 de septiembre. Tiene nombre, tiene presencia, tiene actores y, bueno, falta el público. Bien. ¿Está dirigido por vos, que es un taller de teatro en el Teatro Verde? Sí, en realidad, claro, es un taller que empezó el 2 de septiembre, que yo lo coordino, pero que en realidad lo hicieron crecer ellos, que son actores que empezaron el 2 y hoy ya tienen un carácter de actores con una presencia y un respeto para con el escenario supremo. Bueno, y tienen su muestra a través de, bueno, la comisión que hizo que tenga muestra, el grupo dijo sí. Y después de dos encuentros, acá estamos, preparando la apuesta ya final. Actores y músicos, como en este caso. Hay de todo, mira, cantando. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, sí, sí. Ya nos hemos encontrado en otras oportunidades. ¿Cómo es tu papel? ¿Qué vas a hacer? Bueno, no vamos a spoilear nada, porque la señorita no nos deja y con toda la razón del mundo. Pero bueno, viene ligado también, hay algo de música, puede haber, no sé. Viene, viene, se van a sorprender porque es algo inesperado. Innovador. Sí. Es una emergencia total. No te había visto. ¿Qué es todo? No se asuste, no se asuste. Buenas estrellas. No, 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 no. Por favor, por favor. A todos nos gustan las tablas. Sí, sí, veo. ¿Te hablás de Finambres también? Ni hablar, obvio. Primero. Bueno, por acá también hace mucho que te veo en escena. Sí, sí, la verdad que, bueno, volvimos, mejor que nunca, bueno, con la oportunidad que nos dio Eli y con este grupo hermoso y, bueno, a dejar todo como siempre arriba del escenario. ¿Contenta de participar? Muy, muy, muy contenta. ¿Por acá atrás? Todo bien, sumando aventuras. Bien. ¿Y qué tipo de aventuras? ¿Son lindas? Muy lindas, un desafío en lo personal nuevo para mí. Donde no deben faltar las risas. Exactamente, siempre riéndonos, divirtiéndonos y pasando un muy buen momento. ¿Encuentros de mates, claro? Por supuesto, después va a haber juntadas. Sí, es muy lindo, te ayuda un montón. Es lindo encontrarnos todos los martes acá, esperando, encontrarnos, que se haga a las 8 de la noche para estar todos juntos. Y sí, es una experiencia muy linda. Queremos que se sumen más para que vean lo que es el teatro. ¿La diferencia con el stand-up? El Verdi, Eli y este grupo, todo lo supera. Así que es, vamos por el arte, por transmitir y por sentirnos felices, porque somos... ¡Seamos felices! Nos explota el corazón. Nos explota a todos, a mis compañeros. Estamos felices de ser parte del Verdi. Y bueno, como te digo, la fórmula Eli y Verdi, imposible, no se la pueden perder. De las tablas de corto 72, un clásico al Verdi de nuevo. Al Verdi de nuevo. Ya creí que no volvía. Y bueno, de la mano de mi hija. Y con todo este grupo maravilloso. Y verlos crecer a cada uno, sinceramente, es un placer. Un placer. Y hacer teatro con mamá, ¿cumple? ¿Hace caso? Cumple, cumple, la señora cumple. Aparte, bueno, hace la sinergia del grupo también. Y es el plus que suma un montón, por supuesto que sí. ¿El plus joven por acá? Me encanta venir a teatro. Y bueno, ya que está, los queremos invitar a todos. Y el año que viene, si quieren sumar, se pueden contactar con Eli en su celular. O si no, acercarse al teatro. La verdad que es un momento lindo para pasar en grupo. Y te distrae también. Y aprendemos muchísimo. Con propaganda y todo, che. ¿Qué tal? Que le decían vos decílo. No, la chica va, solita. Es lo que tenía que decir ella. Se hable con vos, sí. Sí, por acá sí. Eli, por acá también te he visto en tablas de los dos. Sos bi-teatral. Cervantes, Verde. Sí, hay círculos que se cierran. Y comienzan otros. Estuve en el otro teatro. A quien le agradezco enormemente al teatro. el haberme dado la oportunidad. En septiembre dejé el otro grupo. Y bueno, recibí el mensaje de Eli. Y acá estamos. Y la verdad, feliz. Como hacía muchísimo tiempo no lo era. Y aprendiendo mucho. Porque... Nada, ¿eh? Es brava, ¿eh? Es brava, ¿eh? Es brava. Pero feliz. Feliz porque el grupo es maravilloso. Porque todos somos... Tenemos un nivel parejo. Nadie es más que nadie. Nos trata a todos por igual. Pero no, bueno. Nos sacuden, nos sacuden. Pero no estamos locos. No. No, no, no. Quiero que vengan. Quiero que vengan. Los invito. Nos acude. Porque la van a pasar bárbaro. La van a pasar bárbaro. Es una obrita hermosísima. Que trae un montón de cosas lindas, emocionales. Así que vengan. Los esperamos el 11 a las 8 y media de la noche. ¿Hacer teatro es un cable a tierra? Sí, por supuesto. Acá nos encontramos 20 almas que venimos a desplegar las alas de la mano de Eli. Que es, bueno, en lo suyo una profesional maravillosa. Maravillosa. Me emociono porque estamos así, muy a flor de piel todos. Los esperamos. ¿Primera vez que haces teatro? Sí, primera vez que subo a un escenario. Y bueno, pero me encontré con un grupo maravilloso. Eli, una genia. Y bueno, como dicen, ya dijeron todo. Pero para mí es una experiencia única. Y me siento acompañada por todos ellos. Somos un equipo. Nos integramos. Nos integramos de una manera preciosa. Y es una experiencia hermosa. Así que invito a la gente que el año que viene se quiera sumar. Y bueno, los esperamos el miércoles. Como dijeron las chicas, que vengan a ver esta locura hermosa que comienza, digamos. No sé si saben la letra, pero sí el horario del día. Muy aplicada a las alumnas. Tiene que venir sí o sí. Sí, la idea es que esto se vea, que se disfrute. Las entradas están a la venta, Pablo, a partir de ayer. Todos los días, de lunes a viernes, de 17 a 20. La buscamos a Lili acá en la boletería. ¿Tiene costo esta vuelta? Sí, porque tiene un valor módico de unos 5.000 pesos. Es producción del teatro. La plata va a quedar para pagar lo que es la parte técnica de la obra. El vestuario lo traen los chicos, ellos mismos se encargaron. Eso también tiene, formando parte de un taller. Luz encendido. Toda parte a cargo del teatro, que es con lo que se va a bancar meramente ese importe de la entrada. No vamos a hacer nada más que poder cubrirlo, pero está buenísimo que el teatro se llene. Por una cuestión de que Cañada de Gómez viene bancando a sus artistas de hace años. Lo puedo decir porque lo he vivido y está bueno que a estos, que algunos ya tienen experiencia y basta, y otras que están, como bien hemos dicho, iniciando el camino, sean respaldados por su gente. Es una producción totalmente cañadense y una obra que no existe más que a través de ellos. La crearon ellos en dos encuentros. Entonces es súper valorable el compromiso, el respeto que ellos adquirieron para con este espacio. Un espacio tan querible, tan nuestro. Un teatro que el año que viene cumple 100 años. Somos parte de esa etapa del teatro. Y el teatro y su comisión quiso tener un grupo estable, y son ellos. Entonces que Cañada los apoye. La región serán bienvenidos. Las entradas, como te digo, están en la venta de 17 a 20, de lunes a viernes, por 5.000 pesos cada una. Hasta el mismo 11 seguramente también van a poder ser adquiridas. Sé que tu espacio lo miran de muchos lugares de la región. A mí, algunos me conocen, otros conocen a mis compañeros acá. Pero de verdad es algo, una propuesta sumamente interesante y lograda por gente nuestra para el mundo. Va a empezar a volar el 11. Entonces está bueno ser parte de ese estreno. ¿Te faltaron algunas palabras? Sí, sí, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestra profe de lujo. Y que viva el teatro, que viva el teatro. ¡Que viva el teatro! ¡Viva el gol! ¡Viva el gol! ¡Viva el gol! ¡Viva el gol! ¿Cómo se llama la muestra? ¿Cómo es la muestra? ¡En la vivencia! Bien, me lo estoy que me da el cierre. Venga. ¿Cómo se llama la teatro? ¡Viva el gol! Bueno, arranco, necesito volver a teatro, es algo que el que no lo vivió los invito a que lo vivan porque la verdad que es una experiencia hermosa, es un espacio hermoso el que se da con hermosas personas, un grupo maravilloso la verdad, conocer gente nueva, gente que ya nos volvemos a encontrar de años anteriores, así que con Susy por ejemplo mi primera vez fue en 2007 con ella, mi mamá hizo. Yo hice de mamá de ella. Así que la verdad que volver es hermoso y bueno, al lado de la Eli, mejor. Es la mamá, es la mamá, es la mamá. Siempre rara, una mamá rara, me toca ser, ¿viste? Qué raro, qué raro, qué raro. Era una mamá media, media chispoteada. El nombre del grupo también surgió de todos nosotros, y bueno, se llama, seamos felices. Seamos felices. Seamos felices. Bueno, seamos felices. El día 11. En la iglesia. En la iglesia. ¿Qué vamos a ver? En la iglesia. Gracias, Pablo.